Si quieres sentirte cómoda, segura y sin manchas en tu ropa, te aseguramos que la mejor opción a tu alcance son los protectores de lactancia Pigeon, que vienen en dos presentaciones. Para la mujer que desea un ajuste discreto, protectores Slim Light. Son delgados, con forma cónica y cinta adhesiva que te harán sentir super seca por 4 o 6 horas. Para la mujer que desea comodidad y seguridad, Pigeon le presenta los protectores Soft Fit, que son ideales para las mamis que tienen abundante flujo de leche. Se sentirán siempre secas gracias a su gel de alta absorbencia que atrapa el exceso de leche y su ajuste perfecto debido a la doble cinta autoadhesiva y a su forma tridimensional. Lo pueden encontrar en presentaciones de cajas por 12, 24, 36 y 60 unidades empaquetados individualmente para la máxima higiene. Ya saben que este y todos los productos de Pigeon los pueden encontrar en su tienda de vez preferida, en supermercados y en las principales farmacias. Y ahora, como siempre, tengo aquí productos de Pigeon Mami para sortearlo entre ustedes. Ya saben, tienen que ingresar al fanpage de Mamá Feliz y ahí van a estar todas las indicaciones para el sorteo. Y para las mamis que quieren entrar al sorteo de las dos canastas especiales de Pigeon, pues todas las indicaciones están en el fanpage de Mamá Feliz. ¡Gracias!